hola muchachos estamos con el médico brujo keyabu para continuar con las misiones estas secundarias de nazmir necesita vudú necesita hacer misiones esta cadena de misiones se llama sartraz de hecho aquí dice a la casa de sartraz pues ahí está el tema no tengo tal vez puedas ayudarme con algo alante dijo que el cazador de la sombra da yul y su criado caldrán partieron con la intención de cazar a un ex anime llamado dar saltar saltar de monos malditos nombres se dirigen a un lugar llamado túmulo funebre preocupa que se metan en problemas más grandes de lo que puede manejar puedes ir a ver si necesita ayuda no podemos permitir los perder más aliados en esto matelo con calma si vamos a perder a nadie más y me lo tomo con mucha calma de hecho se le falta mucho volumen ya ahora sí según tenía un volumen de no sé para espías bueno según veo el mapa creo que después toca subir no porque yo creo que esta cana de misiones es la de todo este lugar no yo creo yo creo no no sé no sé las que no sé bueno aquí ustedes pueden ver que ya tengo las misiones que son pues éstas no sé cómo decirlo bueno la misión de seguidor y todo eso las he empezado porque empezó a grabarlas pero con otro personaje ay dios por qué me metí por aquí no tocar esta vuelta hombre ya tranquilos no pasó nada ningún cocodrilo me sigue no 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 para nada tu gente está condenada únete a mí y te salvarás va he sobrevido mucha cosa no ganarás es estás hablando en serio creo que debemos aceptar su oferta qué interesante ya era hora de que alguien viniera a ayudarnos tienes que alejar a este exanime de nosotros así que eres tú en suéltalos exanime sardrads interesante oferta de poder a un guerrero debe ser tarangú pero mueres acerca de ti quizás seas más inteligente que estos dos tu alzar caerá en manos de los trolls de sangre ya lo sabes tú puedes salvarte si prométese del firme puedo darte más poder del que jamás imaginaste escúchame oferta bien bien dime cuál oferta jaja contempla mi poder mortal recuerda que puede tener una parte su lazar caerá ante los trolls de sangre y gajún pero tú no tienes que compartir ese destino sírbeme y te salvarás y te haré una parte del poder de gajún gajún te consumirá todo no hay esperanza si me sirves te perdonaré la vida es una promesa de gajún no tiene opción su lazar está condenado gajún será librado si tratas de luchar nuestras fuerzas te aplastarán pero si te unes a mí recibirás el poder del que te habrás imaginado en mil vidas ok ok me liero ya ahora sí mire cómo se mueve loco jaja eres fuerte pero todo caerá ante gajún mi oferta sigue disponible para los que deseen aceptarla ah muchacho que hicimos tardrás intenta persuadirnos para que nos unamos a él pero no funcionará vamos a detener a este exanime y a cualquiera que quiera ayudar a los trolls de sangre no estoy de acuerdo destrucción de proyecciones este exanime Sardraths intenta corromperlo para que nos unamos a sus fuerzas Tarangu no caerá en su trampa y sé cómo detenerlo esta cultura extrae su poder de las pilas de esqueletos debemos que darla digo quemarlas quemarlas para arrebatar el poder de parte de su poder domino bien el mollo del fuego voy a otorgarte un poco de mi conexión con el fuego para que quemes esas pilas me quedaré aquí con caldran creo que Sardraths lo está afectando yo también creo estoy listo para recibir el mollo de fuego y destruir los túmulos funebres tú concéntrate mientras te entrego la parte del mollo de fuego listo dejo de todo lo que puedo darte sin lastimarte demasiado ve y quema esa pila de esqueletos estoy de acuerdo y tú saludos poder denegado ah oh eres tú Tarangu Sardraths me ha puesto muy nervioso con sus gritos que estamos todos condenados y de que no hay esperanza tenía un plan para detenerlo pero lo que tenemos que hacer es matar a una ahogadora Nana Goku que está ayudando a propagar el poder de Sardraths y robar el fetiche que usa luego deberías darle el fetiche a Dayul y él usará su vudú para conseguirnos más poder pero ahora es útil quizás deberíamos simplemente aliarnos con Sardraths como podemos detener algo así grande aléjate del vudú no estoy seguro de esto Dayul Tarangu no es capaz de detener esto todos vamos a morir deja que Tarangu se encargue de esto matará a ese aullador del que estás hablando ya gracias no, eso no, eso no hace parte de la misión es por aquí, para el sur todo está muerto de este tipo listo a ver entonces vamos a acercarnos a los puntos obviamente un poco de huesos un poco más, un poco más un poco más, un poco más un poco más vamos a hacer bastante daño ahora hacemos esto pues obviamente para salvarme el pellejo porque estoy viendo que cometí un pequeño error nomás un pequeño error al enfrentarme con tantos pero bueno el dios la sangre no perdona ¿será que sobrevió? ¿qué dicen? no te burles de mí no te burles sí, lo sé no dije nada porque eso fue un suicidio pero en fin ¿qué es esto? esto es la misión secundaria es que no sé qué estoy haciendo ¿por qué me les mandé? ¿cuándo es una misión secundaria? sí tengo que hacerla pero por dios eso no es lo principal miren quién anda ahí ese de Sardrats como llamé no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo de verdad dame un segundo necesito quemar esta pila de aquí ay tan emocionado que estaba no sé cuánto me le mandé si me le mandé más de ahí estaba loco de verdad no sé qué pasó por la cabeza yo dije no, yo puedo yo puedo no, no, no me voy a prender una lección tengo que controlarme más bueno, en fin vamos a quemar esto ahí está el primero ¿crees que esto marcará alguna diferencia? el poder del dios de la sangre fluye por mis venas tú no puedes detenerlo y el otro pilar está por aquí vamos a quemarlo mi poder sí, sí debes estar desesperado para creer que esto funcionará es mi labor por favor es mi labor ¿quién está la última? adivine a quién voy a seguir sí, porque quiero matar a todos estos quiero vengarme la diferencia es que no tengo ah, ese 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 es de la alianza ¿qué estás haciendo muchacho? ¿ayudando a la alianza? no, no, no ¿qué modo es bien esto? ajá tus esfuerzos son inútiles nunca detendré mi poder ya escuché eso y el último está aquí vamos a aprovechar jamás detendrán a Sardrads su poder su poder nos ayudará a destruir su lazaro ahí está el fetiche ahí está la misión de esta delita a los seguidores de Sardrads uy, ¿estos no son los seguidores? no me acuerdo en cuenta muchísimos que feo lugar en serio es horrible dame un momento nomás ya ahorita los mato esperen un momento esperen un momento no, ese me van a atacar van a seguir atacando hasta que llega si llega bueno, no perdamos la emoción yo perdí la emoción cuando me mataron yo sentí que iba a poder pero no pude eso ha sido una de las cosas más tristes que ha pasado hoy destrucción de proyecciones menos de apresura y destruir esa pila de esqueleto ya lo dice pude ver desde aquí como al día nuevo esqueleto a Sardrads esto le olerá mucho y la siguiente que es la que me dio a su compañero dice ¿ya conseguiste el fetiche? tal vez Sardrads se relaje cuando vea que tenemos una oportunidad de sobrevivir aquí se relaja vamos a ver si relaja miremoslo hiciste un buen trabajo al recuperar el fetiche voy a hacer muchas cosas con él no se relajó no sirvió de nada como se parece adiós a los terrores cuando llegamos aquí por primera vez encontré muchísimo problema del otro lado del túmulo de Sardrads esos monstruos zombies caminan por el área tenemos que aplastarlos para que no lleguen a su lazar utilicé mi voodoo para modificar ese fetiche que acabas de encontrar usa este nuevo fetiche para habilitar a esos zombies y acabar con ellos conductos o sotruidos hay muchos esqueletos que están canalizando magia de sangre al túmulo de Sardrads creo que Sardrads los creó para que lo ayudaran a reunir poder debes matar a esos esqueletos si quieres tener una posibilidad de acabar con ese exánime debería habilitarse si no los tiene como fuente de poder mientras tanto me quedaré aquí para cuidar nuestra espalda nunca sabe cuándo podrían atacar los troles de sangre y ahora por aquí ¿qué quieres? todo está perdido ya no pienso hacer esto tú y Dayul están equivocados es imposible detener a Sardrads me marcho y no pueden detenerme Sardrads nos va a salvar de la destrucción y nos dará el poder hasta luego ay no cálmate aún podemos derrotar a Sardrads nos vemos estamos condenados Sardrán no Sardrada puede considerarse muerto si trata de hacerme enajar Kaldrán, Tarangú debes ir tras él aunque eso signifique que tengas que matarlo bueno ¿y esto qué? esto no hace parte ¿sí? ¿sí? ¿no? ¡eh! ¿quietos? esto no hace parte de estas misiones así que calmémonos creo que no hace parte en serio ¿cómo se llama? muerte imperial no no, 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 no este definitivamente no hace parte de estas misiones eso posiblemente va a ser para el siguiente video y está bien está bien bueno vámonos para aquí a ver ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? ¿cómo es aquí? ¿cómo es aquí dentro? ¡ah! ¡es tú! la esperanza ya no existe ¿por qué no te unes a Sardrats? Caldrán Caldrán tranquilo hermano volvamos no quiero matarte tienes que volver raciona recapacita piensa no sé utiliza ese héroe tienes que volver hermano tienes que volver esta no es la respuesta está así equivocado he visto la cara de cajón más esperanza ¿sí? y me tocó matarlo ¿qué le iba a pensar? nadie bueno esqueleto ven para aquí tú también para aquí todos a ver por aquí vamos a una fiesta hay mucha destrucción ay dios ¿esto qué es? no, no, no no, esperen esperen ahora sí me faltaba reducir el poder casi cometo el máximo error de mi vida ¿quieto? necesito curarme necesito curarme bien sigamos ¿otro más? menos mal se pueden debilitar menos mal no 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 ¡Gracias! 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 Si incómodo cuando me quedo tanto tiempo callado pero toca ya puedo hablar tengo voz ya por fin se acabó esa bucha que tenía en un momento eh si cuando me quedo ya saben sin decir nada es porque algo está pasando detrás es porque posiblemente un perro ladra así fuertemente y dice o muy fuerte ya saben quiero ser no es un dramático adiós los errores bien hecho salvaremos a muchas personas de un azar de termina aplastados por los zombies conductos obstruidos desde aquí puedo ver el poder de saldrá se está evitando falta poco para acabar con esto y la última es la de toda esta pelea que me tocó matar al troll pero bueno así la vida hay tiempo para ayudar por caldrán tomó su decisión y ahora nosotros tomaremos la nuestra derrotada atrás parece que ahora sí el la última creo excesanime como otra vez excesanime yo creo que en otro lugar le pondrían excesanime excesanime yo creo que esto se refiere a otra cosa pero bueno ahí tal digo que es no podemos enfocarnos en la pérdida del saldrán él abandonó la esperanza pero nosotros no hacemos eso es un momento atacadas atrás su poder se está habilitando adelante en el corazón de ese túmulo y destruye una vez por todas eso debería mostrarles a los troles sangre con quien se está metiendo te ayudaría pero los troles sangre que me atacaron cuando no estabas me han debilitado no te preocupes por mí todavía puedo arreglarme las contra los animales y vuelven buena suerte trango matas atrás antes de que su corrupción agregue más adepto a su fila ya me voy enseguida está en la cima yo ahorita lo vi en modo fantasmal mis seguidores por aquí parece que no hay los han eliminado a todos esperen yo vi otra cosa por aquí pero bueno aquí está adiós imbécil el poder de cajón está en mí no caeré no que me estás pegando no me corrompas no me corrompas no me hagas eso ahora sí que esto estoy propagando el poder de cajón no me detendrás y qué tengo que hacer destruir a los otros no a estos por qué no puedo echar al otro que raro señores es como se hace ahora sí ahí vamos bien sin problemas ah no puedo parar este o sí sí con este no no puedo no mi vínculo con cajón se te parece la última barrera caerá y cajón será libre me gustó gran personaje en serio no le digo por o sea por tontería en serio me gustó el personaje y parece que con esto terminamos lo del día de hoy aunque quedaría pendiente hacer esto pero por qué no lo hago es una tontería miren ya se sabe que a esa experiencia y ese oro y ya es un objetivo de unificación así que pues nada sorpresa este anime lograste atrás es historia ya los troles sangre perdieron una de sus mayores fuentes de poder regresaré al campamento para informar a la princesa tranji sobre caldrán merece saber que perdió la esperanza en nuestra causa ya sea buena idea revisar si alguien más tiene dudas sobre lo que hacemos ah me sirve venga por acá qué lástima que caldrán sea demasiado débil para ver que ganaríamos yo regresaré a azul ya veremos si alguien más tuvo la loca idea de unirse a los troles de sangre pues es una lástima lo que pasó con saldrá pero pues ni modo no sigue tu camino y espero les haya gustado mucho este vídeo y no siendo más por ahí me despido sin antes no mencionar que a mi espaldas aquí muy cerca continuamos con el siguiente vídeo bye bye llegamos